Un espacio adecuado para practicar deporte, danza moderna, arte y todo tipo de actividades extracurriculares, además de sus aulas equipadas, tienen los niños y jóvenes de San Pedro Mazahuat, después de que el vicepresidente inauguró el Centro Escolar Nemesia Rivas, uno de los primeros bajo la modalidad integral inclusiva. Es que sin diferenciar territorio, departamento o municipio, las escuelas deben ser como estas, escuelas modelo, escuelas inclusivas, escuelas abiertas, escuelas seguras, escuelas que tengan todo lo necesario para que los jóvenes y los niños sueñen, crezcan con alegría, con esperanza. Según el vicemandatario, la nueva infraestructura beneficiará de forma directa a un promedio de 400 jóvenes de ese recinto educativo, pero también 11 centros escolares cercanos podrán hacer uso de esos espacios que han tenido una inversión de 1.2 millones de dólares. Tratando de resolver el tema de la infraestructura en tres vías, por la vía de la legalización, sobre todo aquellas escuelas que no cuentan con legalización y por eso es de que han perdido inversiones importantes, no solo del gobierno, sino que de donantes internacionales, por la vía de reparaciones menores, donde atendemos techos, servicios sanitarios, soportes eléctricos, centros de cómputo y tenemos estas grandes inversiones en las escuelas integrales. La comunidad educativa se encuentra agradecida de tener instalaciones que le brinden espacios adecuados para el desarrollo de los estudiantes. Que es un espacio para poder recrearnos cómodamente en los tiempos libres. Señor vicepresidente y viceministro, muchísimas gracias por tomarnos en cuenta. A mis compañeros invito a seguir estudiando, a nuestros padres seguirnos apoyando. De mucho aprovechamiento para los niños y que ellos merecen estar en instalaciones como estas. El proyecto se enmarca en un financiamiento de 60 millones de dólares del Banco Mundial que tiene como finalidad mejorar la calidad pedagógica y asegurar el acceso educativo mediante la articulación de escuelas cercanas. Esta iniciativa se enmarca en el mejoramiento de la calidad de educación que ejecuta el gobierno central y se pretende crear 40 centros inclusivos en todo el país. En San Pedro de Mazahua, Departamento de La Paz, Gabriela Sosa, Meganoticias 19.